Hay que agarrar avisos, porque cuando cada vez más es tan delicado el tema, hay que estar bien controlado por los avisos, por el movimiento, todo lo demás. ¿Será entonces desde aquí hasta dónde serían los trabajos de fuerza? ¿De qué tramo que tramo? ¿Dónde está el mando? Es hasta la insurgente. ¿A qué insurgente? Si tú te fijas, ahí la insurgente está hasta ya por fuera, se ve un montón de más. Es ahí. Ya los problemas más abajo tienen que ver precisamente con el tema de las raíces, tiene que ver con el tema ya de ahora sí que de la sobrepoblación de mando. Está sobrepoblado. ¿Y el tapón que le mencionaban precisamente a Durantito del Puente de Insurgente? Sí, ese es el tapón del que hablamos, del que está sobrepoblado, del que se tiene que trabajar ahí con maquinaria, ahí no es manual, ahí no es moda. Ahí tendría que hacerse un trabajo, primero el permiso, ojo, primero el permiso, y luego hacer un trabajo ahí de dragado prácticamente. de ampliar esa zona, no tiene lucha si no lo haces así. Lo demás es mentira, lo demás sería darle mejor a mí. ¿Quién le permite sus permisos? Semernar. ¿Cómo está la sinergia con ellos? ¿Sí cree que sea posible que se pueda hacer ese trabajo en beneficio para maquinar? Sí, sí creo, te voy a decir por qué, la Francisco y Madero estaba en una situación similar, no tan complicada porque este más delicado es más grande el problema, hay áreas más focalizadas, más pequeñas. La Francisco y Madero estaba cerrado el mango, nos dieron permiso para meter maquinaria, para tragar, tragamos el canal de lo que es ahí toda la zona de la Francisco y Madero, hasta la Azteca, y movimos el mango, se movieron, la gente descansó y desde el año pasado ya no tuvieron problemas de inmunación. Quitamos el mango, no se le había movido ahí nunca jamás, totalmente cerrado, ya no corría nada el agua y lo logramos. Aquí seguimos insistiendo, a veces nos dan ese permiso, el trabajo es 20, 30 veces más grande que allá, ¿no? Es enorme el trabajo de acá, pero es similar, o sea, es el mismo tipo de trabajo, ya no lo dieron en la Azteca, ya no lo dieron en la Francisco y Madero, nos han venido dando en otras zonas, y creo que aquí también nos pueden dar un poquito de eso. Hola alcalde, yo estoy igual hablando en este tema, con el tema de aguas negras, derrames, escurrimientos, el día de ayer le preguntamos acerca de lo que le había comentado el gobernador de las nuevas obras para Mazatlán, sin embargo llamó la atención un comentario que él hizo, el cual decía que prácticamente Mazatlán era una ciudad que vivía en la pestilencia, por la zona de la ciudad, ¿qué opinión le merece a esa declaración? Es que no podemos ocultar lo que es, los gobiernos que siempre buscaban justificar, decir que no era cierto, que la gente se enojaba más, entonces hoy nosotros hemos cambiado esa dinámica, el propio gobernador la ha cambiado, yo le he cambiado, decir, sí, ahí está el problema, sí es cierto, yo mismo llegué reconociendo el problema, decir, Mazatlán está tirada de un tiradero de derrame por todos lados, ¿qué hay que hacer a convernos? No nada más que caso, y el gobernador lo que ha venido haciendo, señalando la realidad, no podemos esconder la realidad, que te lo diga una organización, una asociación, que te lo exhiba, que te lo ponga en la cara, y no lo reconozca, pues es grave, el asunto es que nosotros partamos, es como cuando estás enfermo y si reconoces tu enfermedad, te vas a curar, vas a buscar curar, pero si no lo reconoces, pues jamás te vas a poder curar. Entonces el gobernador hace bien en decir que eso está sucediendo, él lo sabe, hoy lo decía yo en la mañana en una entrevista, precisamente de cómo él se ha venido empapando con estas temas, muy rápido lo entendió, no buscó más que tres, igual que nosotros, tres comunes, el tema del drenaje, el tema de la movilidad, que son los que nos están moviendo, los que estamos siempre trabajando, y por supuesto el tema de lo que tiene que ver con la obra social en la colonia, ahí nos ha salido de ese esquema, y ese esquema es en el que va a seguir, por eso mi confianza en que las cosas van a continuar, lo tienen clarito, y esa es mi confianza, me da gusto cuando lo expresa, cuando lo dice así, malo que dijera, ya no hay problema, ya se acabaron los problemas, entonces sí me preocuparía, no se han acabado, ahí sí, las plantas de tratamiento urgen, hay que cancelar, estos temas que la gente señala, recuerden, ¿qué hago yo? Yo vengo de estar en problemas, ya no busco sacar la vuelta de la puerta, ahí hay un tiradero de drenaje, yo voy, y veo el tiradero de drenaje, y doy instrucciones para que se haga el presupuesto, y lo programemos, eso lo hacemos, es muy distinta la forma de cómo trabajamos, yo creo que es muy bueno lo que dice. Si bien no ha sido, se ha solucionado el problema con las obras que han hecho, ¿sí se ha mitigado? He mitigado mucho, bastante, te decía que andamos arriba de un 70% de lo que hemos mitigado, hemos avanzado incluso más, Kevin, de lo que yo esperaba, porque el tiempo que hemos tenido es corto, y no esperaba, la verdad no había ni por dónde llegar, le estaba tan complicado que decía por dónde empiezo, si volteabas para la derecha, era de drenaje, a la izquierda, abajo, arriba, por todos lados, entonces creo que le hemos encontrado ya rumbo, lo hemos venido estabilizando, y lo decía también hace rato, va a llegar un punto en donde el gobernador y los que sigan, van a trabajar sobre lo importante y no sobre lo urgente, porque lo urgente ya lo hemos venido atendiendo nosotros, esto no es urgencia, por eso las atendemos, entonces cuando dejen de atender urgencia y atiendan lo importante, es cuando empiezas a planear la ciudad, mientras no puedes planear muchas cosas, está sobre la urgencia, y ya estamos por llegar a ese día, vamos bien avanzando en ese punto. Acá le que está pasando con los vecinos de Estado, los centros que se manifestaron que ya no...